¿Cómo se graba un spot de ventas? Utilizando una voz juvenil para Total Play. Bienvenidos, soy Pedro Orcasitas y esta es una muestra de cómo grabamos la voz para una marca que es Total Play. Bueno, en esta ocasión les muestro el texto de lo que se va a grabar y ahorita vamos a poner este tono que nos lo pidieron que es un tono juvenil que a la vez va a ser dinámico y va a ser también un tono vendedor. Bien, así es como grabamos. Vamos a hacerlo en este momento aquí en el Home Studio de su servidor Pedro Orcasitas. Así que pedimos silencio en la sala. 3, 2, este es el texto. 3, 2, con Total Play la diferencia es total. La única que trae la fibra óptica que llega a tu hogar. Con canales HD totalmente gratis en todos los paquetes Netflix y YouTube. Con Total Play nunca te perderás tus programas favoritos. Puedes regresar el tiempo y repetirlo. El único internet realmente veloz de hasta 300 megabytes y navegas a máxima velocidad. Y también te ofrecemos telefonía sin límite. Con Total Play la diferencia es total. No te pierdas de esta oportunidad. Pregunta por nuestros paquetes y promociones. Instalación inmediata hoy mismo. Ya no esperes más y cámbiate y vive la diferencia. Con Total Play la diferencia es total. Bien, ya vieron el guión. Y pues así es como armamos el spot para nuestros amigos. Y por supuesto la invitación es para todos ustedes que nos están viendo y que quieren o necesitan un audio para su negocio. La invitación es para aquellos que pueden usar su audio o grabación. Lo hacemos para el punto de venta. Cuando tienen una inauguración o un evento especial. O simplemente quieren ofertar sus productos y sus negocios. También audio para voceo. Audio para radio. Envío el spot completo para radio. O la voz en frío para alguien. Incluso el spot armado para el video para la televisión. Así que este es mi whatsapp. Para que me envíen inmediatamente un whats. Diciéndome qué es lo que quieren. Qué es lo que necesitan. Todos los datos. Yo también les pido todos los datos. Los 10 datos para ser efectivo el audio. Yo se los envío de vuelta. Así que contáctenme a ese whatsapp. 937-169-3075. Listos para mandar ese whatsapp. Y enseguida les envío información. Intercambiamos pareceres. Y hacemos la producción. Para toda la república mexicana. Y para todo el mundo latino. Donde se hable el español neutro. Yo soy Pedro Arcasitas. Y recuerden. Si necesitas ahora mismo un spot publicitario para tu negocio. Manda whats. Al 937-169-3075. También te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube. Para conocer tips gratis de locución. Y de asesoría de negocios. Hasta una próxima ocasión. 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 ¡Gracias!